¡Suscríbete! 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 Ah, mejor Madre mía, que esto no suena Se me sale el alma Ahora, ahora, ahora Madre mía Vaya subiendo Nos vamos, arriba el cielo Nos vamos a ver OVNI ¿Cómo vibran todo? Sí, sí, voy a la velocidad Y lo vea, mira por la ventana Ahora, ahora, ya está, ya está ¡Oh, chaval, qué pareja! Hola, chaval No, 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 no Sí, bueno, sí Mira, qué chulo Uy, uy, uy Voy ahora Tú ya lleves el bosque a mi hijo No, 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 no Si, pues, no sé qué Por ahí, pero si vés por ahí Parcheadas, que hay aquí Y tú puedes traer pa allá Mira ahí, que chulo Es reparado πρώo ¿Son nubes? Si, son las nubes y todo fuego de bogar ¿Estás grabando las nubes? Las nubes, nada. ¡No, no, joder! ¡No, ya vengo de mierda que haces tú, tío! ¿Las nubes tal vez se nos va a bajar el motor? Sí. Yo lo que me pregunto es que hace... ¿Ahí? ¡Cago en Dios! Yo no veo nada. ¿Me tiras? Nada. 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 Pero esto no me canta nada. Otra cosa puede. Aquí. Me dijo Josefina que para ir al mercado no es una cuesta así. Ah, es cuesta también el mercado. Sí, eso está. Y eso que está al lado. Hola. ¿Veis bien, no? Sí. ¿Qué será aquello de allí? Es el centro comercial. ¿Eso que ilumina tanto? Es el centro comercial. Pues no, quizá. Seguro encima. Todo por los colores y eso. Buéa. 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 ¿Cuál eres? No me llega a la vista bien. Me lo puedo decir. Ya no puedo decir. Ya. ¿Eso ha quedado la noche? ¡Jajaja! 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 Parece que todavía tenemos que morar ahí en Carabajal. Sí, pero bueno. ¡Hacemos todo el suelo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Parece más como el papa! ¡Jajaja! 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 ¡Villemetroslo! Triorama Samud! Bien verde, ¿no? 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 Oye... …Mira Juan. Lo verás, lo verás ahora. 即 corado como te.... P seguimos a Estudios del можете... Los amigos de territorio antes de un hospital. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 Ahora vuelvo a las nubes, ¿eh? ¿Se oye unas foquitas? Sí. ¿Se oye unas foquitas? ¿Se oye unas foquitas? ¿Se oye unas foquitas? ¿Se oye unas foquitas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!